Manuel Cortés, hijo de Raquel Boyo, que después de supervivientes de la tan polémica actuación que hizo contra RAP en su concurso, pues parece que estaba como desaparecido, ¿no? Y ahora vuelve a salir, pero ha sido por una información que ha dado Laura Cuevas, la hija del mayoral de Cantora, que ha hecho una confesión sobre Isabel Pantoja a raíz de la reaparición de Fran Rivera en The Viernes. La exconcursante de Gran Esmanovic ha asegurado que la tonalillera le regaló una montura que Paquirri había preparado para su primogénito con Carmina Ordóñez a Manuel Cortés, el hijo mayor de su comadre Raquel Boyo, y su primo Chiquetete. Raquel Boyo ya desmintió esta información con un mensaje que le envió a Antonio Rossi, y colaborador de Vamos a Ver y Tardear, pero ahora ha sido el propio Manuel Cortés en declaraciones a Europa Spes el que se ha pronunciado sobre el tema, que vuelve a estar en el centro de atención porque Fran Rivera ha recordado en su entrevista de en viernes que la viuda de su padre nunca les dio los trastos de torear, ni ningún otro recuerdo de la profesión que comparten, ¿no? Hay veces que evitamos las preguntas, pero esta vez no es por evitar la pregunta. La verdad es que no me había enterado. Me estoy enterando por ti, ha comentado pues Manuel. Isabel, ante la pregunta del reportero que le explicaba que ese supuesto regalo se lo habría dado Isabel Pantoja a Raquel Boyo cuando él era tan solo un niño y pidió montar a caballo por primera vez. No lo recuerdo, no sé ni en qué época sería, pero seguro que mi tía, si era algún momento importante para mí, me hizo algún regalo, comentaba el cantante de Alí, dejando claro que desconoce totalmente todo lo relacionado con este asunto, pero saliendo en defensa de su tía Isabel Pantoja, al dar a entender que es lo suficientemente generosa y detallista como para hacerle algún regalo especial, si él lo pidió o si era importante para él. Por otra parte, el hermano mayor de Alma Boyo y Samuel Hiraldo ha explicado que no ha podido hablar últimamente con Isabel, por lo que no sabe cómo se encuentra actualmente, pero ha manifestado abiertamente su deseo de que todo le vaya bien. Es lo que siempre deseo y que esté bien, decía Manuel Cortés, o sea que no sabemos si es verdad, si es mentira, no lo ha confirmado, pero parece ser que sí que le regalaría algo. Es también un poquito triste de que a los hijos, a los hijos de Paquirri no le haya querido dar nada, ningún recuerdo de su padre Isabel Pantoja y que se lo dé, pues bueno, a su sobrino o que se lo dé también al hijo de Raquel Boyo, ¿no? Entonces, yo para mí tiene más lógica que se lo diera a uno de sus hijos, no a un sobrino, por muy sobrino que sea, pero bueno, no sabemos, ya sabemos toda la historia que hay entre Isabel Pantoja, entre los hijos de Paquirri, entre Fran Rivera, que siempre ha habido pues mucha tensión y no se han llevado nunca bien y entonces, pues bueno, Isabel Pantoja también sabemos que ella no va a dar su brazo a torcer y no les va a dar nada, según ella ya se lo dio todo lo que tenía que darle. ¿Qué opináis? Dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!